de la casa costarricense Bueno y continuamos con más de esta edición del mediodía de TV Sur Noticias como parte del protocolo para la atención de entrevistas de funcionarios de la casa costarricense seguro social para acompañar a nuestra invitada también nos hicimos la colocación de el uso de la mascarilla importantísimo para como parte de este proceso de prevención del covid diecinueve les contamos que bueno les decíamos que ya inició este proceso y acá en los estudios de TV Sur Noticias tenemos a doña Dacia Granados quien ya se aplicó esa primera dosis ella es la encargada de enfermería del área de salud de la casa costarricense de seguro social en el cantón de Pérez Celedón y nos va a hablar un poquito sobre esta experiencia doña Dacia buenas tardes gracias por acompañarnos aquí en TV Sur Noticias. Buenas tardes muchas gracias a ustedes por la invitación por la oportunidad de compartir con todos los televidentes de esta magnífica experiencia que hemos tenido el día de hoy como bien usted lo dijo desde el día de ayer tenemos en nuestras manos las dosis que nos han sido despachadas esta semana porque va a ser un despacho semanal y decidimos o fue un trabajo conjunto para hacer una un inicio todos unidos en un solo movimiento en una sola fuerza en pro de nuestros trabajadores y por supuesto de la población este es apenas el inicio de algo tan importante de una oportunidad que nos ha dado la institución que nos está dando el país verdad en realidad para que todos la la mayor parte de la población sea vacunada con eso protegernos y proteger por consecuencia a los demás verdad con el efecto rebaño de la vacunación. Doña Asia todos somos seres humanos y sabemos que usted está en la primera línea de atención pero como ser humano como persona cuál es el sentimiento que le embarga a usted al haber recibido ya la aplicación de esa primera dosis. es de mucha satisfacción es de mucha felicidad es este es seguridad verdad seguridad porque como bien lo sabemos no podemos evitar todo el protocolo verdad todas las medidas tenemos que seguirlas teniendo es una primera dosis falta las la dosis complementaria verdad de la que estamos usando en este momento sin embargo ya uno puede desenvolverse en una forma más segura y entender a los usuarios en una forma más segura yo estoy plenamente consciente de que ese es el sentimiento de todos los compañeros que ya han recibido su dosis verdad. Lo mencionaba hace algunos instantes y es que la caja costarricense seguro social ha estado vacunando desde hace un mes pero la región brunca hoy hizo algo diferente doña Asia dando un ejemplo del tema de trabajar en equipo de una sola caja que es lo que siempre ha dicho el director regional de servicios médicos el doctor Arturo Borbón que aquí no se trata de que sea un hospital o un área de salud se trata de una unidad regional por decirlo de alguna manera. Sí, eso es muy importante y es también verdad una iniciativa que tiene su parte de satisfacción personal tenemos en la dirección en la región brunca una gran coordinación para este tema y para los otros temas tanto desde el punto o desde la dirección regional donde está nuestra supervisora regional la doctora Rosa Gallardo desde ahí surge una serie de coordinaciones y no mantenemos en constante comunicación con todos los directores de enfermería tanto de los hospitales como de las áreas de salud entonces el hecho de habernos pues podido poner de acuerdo para empezar a las nueve de la mañana y no verdad y no antes o no después son verdad entonces eso es ese trabajo en equipo además no sólo esto no sólo el hecho de iniciar la vacunación es todo lo que implica aplicar esa primera dosis porque necesitamos insumos necesitamos jeringas agujas papeles de registro las tarjetas de vacunación necesitamos el transporte necesitamos los insumos de limpieza de higiene para los para los vacunadores este donde descartar todas las verdad los ya los desechos propiamente la vacunación todo eso requiere un trabajo en equipo cada uno en sus unidades cada uno verá con con su nivel regional este entonces es una son muchas micro planificaciones para lograr esto de hoy que es el inicio doña dancia usted que maneja el área de pérez se león propiamente y así va a ser o me imagino que en todas las demás áreas de salud en el caso de pérez se león todos los ataps van a aplicar esta vacuna o hay un grupo determinado que ya está capacitado para aplicarla cómo va a funcionar esto si en este momento todos nuestros atap están capacitados para aplicar la vacuna como estamos empezando por los grupos verdad de de primera línea los de mayor riesgo verdad que son los de atención entonces no todos están aplicando la dosis de vacuna brasa no todos están vacunando tenemos grupos verdad nosotros le llamamos móviles que se han ido desplazando o empezaron hoy a desplazarse por los diferentes evais y de acuerdo a planificación para esta semana completar con la cantidad de dosis que tenemos en nuestro poder cuando ya empecemos con los grupos más grandes que son con los de la población para decirlo de alguna forma entonces ahí sí ya todos van a empezar a a vacunar pero capacitados si están todos tienen conocimiento les hemos dado charlas y se ha repasado todo lo que es la preparación la aplicación porque debe ser como todas las vacunas a un acto de mucha seguridad bueno el área de salud según los datos que ha suministrado la causa de ciencia seguro social es la que recibe la mayor cantidad de dosis sí exactamente somos unas de las áreas de salud con con mayor cantidad de población entonces por eso iniciamos en nuestra planificación la petición de bastantes dosis y bueno esperemos que todo se vaya dando conforme lo hemos planeado pero si es que tenemos mucha población bueno esta semana van con el tema los evais los funcionarios cuando aplicarían digamos por ejemplo a los currojistas a los hogares de larga estancia esperemos que la próxima semana ya podamos empezar con con estos grupos verdad igual repito depende de de la forma en que es o la cantidad de dosis que se nos vayan despachando de vacunas pero eso es lo que esperamos ya la próxima semana estar vacunando estos grupos en todo caso se les seguirá comunicando con antelación verdad para para que estén preparados y poder llegar y y hacer la aplicación correspondiente a típicamente pérez el león no sólo tiene un hogar de ancianos verdad este doña hacia aquí cuántos hogares van a visitar por ejemplo hogares de larga estancia que son los que que son los hogares de ancianos tenemos tres pero tenemos el monseñor del fin tenemos el hogar betania y el hogar la esperanza son tres esos sí el más grande el que tiene más población tanto de internos como de trabajadores es el monseñor del fin y dichosamente bueno en el caso de pérez el león todavía no se ha detectado ningún brote no uno de esos hogares a diferencia de otros cantones que sí han registrado situaciones complejas sí exactamente eso ha sido muy bueno y por supuesto eso refleja las medidas verdad que tiene el lugar la colaboración de la familia de los visitantes de todo es un trabajo conjunto al final de de toda la población ya sea trabajador o no trabajador de la institución caja costarricense de seguro social anoche lo aclaramos y es importante doña dancia que la población entienda que todavía el segundo grupo no se está vacunando porque la gente sigue insistiendo dónde voy a ir dónde lleva mi mamá son consultas que nos llegan aquí a la redacción de tv sub noticias y es importante que la gente sepa que todavía a ese grupo de ese factor de riesgo mayores de 58 años todavía no se está convocando no todavía no este va verdad va a depender de eso de la cantidad de dosis que vayamos cuando hayamos cubierto a toda la población que la de mayor riesgo que tiene que ver propiamente digámoslo así riesgo desde el punto de vista de atención a personas con COVID verdad una persona contagiada puede contagiar un montón entonces es la parte que tenemos que evitar por favor no acudir entonces de momento no acudir todavía del segundo grupo gran grupo en adelante todavía no nosotros por supuesto que les estaremos comunicando por este medio por todos los medios que podamos verdad y cuando ya corresponde y cuál va a ser la logística para vacunarlos para que ya puedan asistir probablemente ya esa parte va a ser el no se vais verdad que como hablaba al principio pero este en qué fecha y eso no es algo que pueda yo precisarle en este momento sin embargo por supuesto que el compromiso de comunicarles en la forma más oportuna para eso así es dentro de 21 días doña Asia la segunda dosis la segunda dosis dentro de 21 días exactamente eso debe ser así es como se se aplica el esquema de la vacuna que tenemos en en este momento que la de Pfizer bueno ya tienen hasta todos los carnet todos los implementos que es parte de un proceso verdad claro que sí ya tenemos los insumos por dicha verdad porque eso nos permite también trabajar con esa parte de seguridad verdad de que no está uno en esa angustia que si me va a alcanzar o no me va a alcanzar o qué pasa verdad entonces ya tenemos en nuestro poder eso a cada una de las personas vacunadas se le dio hoy el carnet se la nota de cuál vacuna es la que se le está aplicando y se le anota en borrador digámoslo así o con lápiz cuál es la fecha en que le corresponde la siguiente dosis para qué para que no se olvide porque no hacemos nada con aplicarnos la primera dosis si no se aplica la segunda tiene que ser 21 días exacto tiene que ser 21 puedes puede ser dos días antes o dos días después máximo ni más antes ni más después tiene que ser exactamente así porque porque pensemos en que los 21 días se cumple un domingo por decir algo verdad o que ese día era feriado verdad porque de cómo vamos a estar en esto durante los meses siguientes meses del año entonces puede ser que coincida con esto entonces ahí donde podemos hacer una variación de uno o dos días antes o después para ajustarlo a un día hábil y que no haya problema y se cumpla con el esquema para obtener la inmunidad que se espera perfecto doña asia agradecemos muchísimo por acompañarnos aquí en los estudios de tv sur noticias hablando de esto que ha sido como un mensaje de esperanza para muchas personas debido también a la cantidad de casos de covid-19 y lamentablemente muchísimos decesos acá en la región si eso es es lamentable entonces repetirles que no debemos dejar las medidas de lado vacunarnos es un acto de amor hacia nosotros y hacia los demás hasta hacia nuestra familia hacia la comunidad esta y todas las vacunas en realidad verdad entonces es importante que tengamos esa conciencia y estar pendientes de las noticias para ir viendo el desarrollo de de la vacunación en los otros grupos gracias muchas gracias doña asia muy amable doña asia granados es la encargada del área de salud en el tema de enfermería de la casa costarricense seguro social en pérez de león y quien también recibió este martes la primera dosis de la aplicación de la vacuna contra covid-19 ya continuamos con más gracias